Estamos aquí en otro video más. Miren, el día de hoy vamos a empezar a hacer el diseño de galletas para este mes de Halloween. Sí, ya empezamos a hacer con una galleta muy bonita diseñada de Jack Skellington, de que se las enseño. Aquí la tenemos, ya tengo el tutorial aquí para ustedes, para que ustedes puedan hacer este tutorial que es bien fácil de hacerlas. Este diseño de Jack Skellington, pero esta ocasión vamos a hacer las galletas bien fácil y rápido para este mes de octubre, que tengas mucha variedad de cómo diseñar una galleta. Así es de que, miren, acompáñenme a este video desde el principio hasta el final y ya saben, si les gusta, regálenme un like. Suscríbanse, por favor, activen la campanita y no se olviden, al final de este video voy a dejar cuatro videos diferentes para que ustedes solo le hagan clic y vayan al tutorial. Así de fácil, chicos. No olviden pasar a mi página de Facebook, abajo dejaré el link y solo hagan clic y van para allá directo. Así es de que, acompáñenme a ver este súper fácil tutorial que les va a encantar para Halloween. Vámonos con esas galletas de azúcar. De galletas diseñadas en Halloween para esta festividad, lo que voy a necesitar es las galletas que aquí dejaré al final el tutorial de las galletas de azúcar, exactamente lo mismo. Y las tengo con los cortadores estos, esta parte de aquí y esta es la parte redonda grande. Bueno, vamos a trabajar también con cortadores en diseños de Halloween. Yo tengo este set que es muy, muy útil, de verdad ayuda muchísimo. Puedes tú utilizar cualquiera, ya sea de silicón o cortador de aluminio. Este es de plástico. Así es de que voy a estirar lo que es el fondant y voy a cortar. Déjeles enseño. Unas galletas bien, bien fácil de diseñar, chicos, pero muy bonitas. Pues aquí está. Voy a cortar el más grande, el círculo grande para la galleta. No hay que dejarlo tan grueso, más o menos así. Y también voy a cortar lo que es la siguiente medida. Pero esta la voy a utilizar para este. La voy a dejar aquí y voy a utilizar del otro lado, que es la forma que tiene esta galleta. Así. Miren, entonces vamos a quitar esto de aquí y en esta parte de aquí también voy a quitar esto y voy a utilizar lo que es fondant anaranjado, chicos. Miren, antes de utilizar el fondant anaranjado, color naranja, entonces voy a utilizar agua y poner aquí en mi galleta. Ahora, no vaya a rebujar de más de la galleta, simplemente para que pegue nuestro fondant y vamos a poner la parte de abajo. Hay que calcularle que quede bien centradita. Hay que alisarla, chicos, que quede bonita. Miren, no tiene nada, ni aire, ni bolas, nada tiene. Quedó muy bonita. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la otra galleta. Ahora, pegamos, ahí está, presionamos y dejamos a un lado porque seguimos con el fondant color naranja. Pues aquí tengo el fondant color naranja y lo voy a extender, le voy a poner poquita azúcar glas para que no se me pegue. Y de aquí no hay que dejarlo ni muy delgado y tampoco muy grueso, chicos, porque de aquí vamos a hacer el corte. Esto es lo que voy a estar utilizando yo aquí en este diseño, que sería arriba de esta galleta. Así es de que lo que voy a hacer es estirar más. Fíjense, está arriba, eh. Estas están bien prácticas y bien suaves. Los presiono muy bien para que corten y luego presiono esta parte de arriba, esta, bien presionadita para que marque la telaraña. Así es de que, miren, ahí está. Listo, ahí está. Bien marcadita la araña, miren, qué padre está. Están bien padres estos, estos, este, el cortador, es la verdad. Ahora voy a retirar esto para este lado y voy a limpiar aquí para poner nuestra galleta. Pues aquí está nuestra galleta. Lo que voy a hacer yo aquí es ponerle poquita agua, esta parte de aquí de abajo, muy, muy poquita, nada más para pegar la galleta de encima. Y presiono ligeramente, es lo que voy a ponerla, miren, qué bien pega en el fondant. No hay que ponerle de más agua porque se va a remojar la galleta, chicos, y es una lástima, es una delicia esta galleta. Así es de que, así funciona. Bueno, después de esto, muy sencillo les dije, va a ser una decoración súper, súper sencilla. Vamos a poner nuestra telaraña con un poquito, aquí se manchó porque debería de haber agarrado otro. Pero no importa, es negro y cuando se moja igual va a manchar. Así es de que, nada más no pongan mucho, ponganle poquito y presionan. Y listo, miren, déjense las muestras así, a ver si se ven un poquito más cercas ahí. Está bien sencillo el diseño, pero ¿sabe qué? Le vamos a dar brillo y después de eso las vamos a empaquetar para que vean qué diferente lucen y bien bonitas. Bueno, vamos con la siguiente galleta. Pues para la siguiente galleta lo que voy a necesitar es lo contrario. Voy a necesitar lo que es color naranja. Ya teníamos extendida esta. Perfecto. Así es de que, vamos a ocupar también el negro que les dije aquí, que iba a poner aquí cuando lo corté de ella. Así es de que, vamos a poner nuestro sobrante de ponan. Hay que guardarlo muy bien, sacarle el aire y reservamos. Así es de que, vamos a poner nuestra galleta. Le ponemos lo mismo, hay que ponerle agüita. No mucha. Y pegamos nuestro fondant. Van a ver qué bonitas lucen ya con el brillo y después les voy a poner el brillo que me gusta en polvito y van a lucir bien bonitas, chicos. Después de esto, vamos a hacer lo mismo con la galleta chica. Ponemos fondant. Presionamos. Hacemos lo mismo aquí. Ponemos fondant. Ponemos agua. Ay, vive fondant. Presionamos ligeramente. Ahí. Y, lo que viene es el siguiente corte. Yo voy a ponerle un gato. Miren. Del mismo set. Dense cuenta ustedes. Hay que ponerle un gato. Es completamente negro. Así es de que, no hay mucho que hacerle decoración a esto. Perfecto, chicos. Pues, les digo, chicos, quieran que no, eso de los cortadores, ya sea de silicón o, por ejemplo, los cortadores de aluminio que te venden ya listos, o estos que son de plástico, son súper, pero súper útiles. Te sacan de un apuro que no tienes una idea. Y más, cuando vas a decorar muchísimas galletas, pues, obviamente, buscamos lo más práctico. Y, así, es como voy a cortar lo que es el gatito. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Presiono. Y voy a presionar la parte de arriba, pero asegurarme primero que haya cortado. Y presiono. Ahí está. Quito todo el rededor. Y vamos a ver qué tal. ¡Ah, qué bonito! Ahorita se los enseño, vean. Espérame, déjalo, quito de aquí. No lo voy a romper. Miren, chicos. ¡Qué hermoso está! ¿Sí o no? Les digo, es que es bien práctico hacer esto, en serio. Súper, súper práctico. Dejen guardo este con el negro, porque este lo voy a estar utilizando para decorar más galletas. Igual pueden decorar con verde, chicos. Y es muy fácil hacerlo. Vamos a lo mismo. Ponemos la galleta aquí. Y voy a poner agua. Y ponerle muy poquita, que no vaya a sobresalir. Nada más quiero lo que pegue este gatito. Por eso es muy importante forrar la galleta de abajo, color negro, igual que el gatito, chicos. Ahí está. Déjenme seco las manos, porque esto mancha. Acuérdense que es colorante comestible, color súper negro. Miren. ¡Qué bonito! ¿Poco no? Bueno, pues miren. Ahorita lo que voy a hacer. Déjenme traigo otra galleta para darles otra muestra. Quiero hacer tres galletas diferentes que las vean ustedes. Pues miren, sigo extendiendo fondant porque vamos a hacer otra galleta más, diferente. Verán que fácil es hacer esto. Y con los mismos colores, pero en diferente estilo, chicos. Ahí. Y lo voy a cortar ahora con el grande, con el, como holancito. Quito esto para acá. Voy a ponérselo aquí. Déjenme limpiar esto porque tiene color negro. Pero antes de eso, hay que estirarlo un poquito más, para que quede un poquito más grande. Porque este cortador es todo lo grande que da. Así es de que, sin dañar las partes de las orillas, solamente denle en la parte del medio y se estira. Miren. Y esto va a cubrir un poquito más lo que es nuestra galleta. ¿Ven? Ahí está. Para que luzca esta parte de aquí. Ahora sí, le voy a poner lo que es agüita. Y voy a pegar. Hay que tantearle bien, chicos. Hay que nivelarle bien. Y así, alisarle con su manita. Sin dañarlo, chicos. Miren. Qué bonitas. Ahora, vamos con la que es la galleta chiquita. Esta galleta chiquita, la voy a cortar del mismo color. En esta, redonda. Pero van a ser del mismo color. Y lo que va a variar en color es la parte de encima, la figura. Ahora, quiero que resalte un poquito más. Ponemos agua. Déjenme seco las manos, porque es muy importante estarse secando ustedes sus manos cuando están trabajando esto. Para no manchar y dañar su trabajo, chicos. Este mes vamos a estar trabajando muchos diseños de esto. Principalmente es decoración. Bueno. Ahora voy a poner aquí arriba como lo hicimos. Son opciones para ustedes, chicos. Fácil de hacer. Las centramos un poquito. Presionamos ligeramente. Ahí. Y ahora sí. Retiro a un lado. Limpio aquí. Y vengo con la siguiente figura. Pues miren, aquí tengo fondal negro. Lo estoy estirando. Limpio mi rodillo, porque me se va aquí color naranja. Y de aquí voy a cortar lo que es un murciélago. Viene en este set también. Está súper padrísimo. Lo que voy a hacer es presionar igual. Corto. Y después le voy a dar la figura. Y listo, chicos. Miren este qué chulo sale. Hasta con los ojitos y todo ahí, miren. Ay, ay, ay. Bueno. Les digo que es algo muy, muy sencillo de hacer. Rápido. Súper rápido. Para que diseñen sus galletitas. Para que no se... Ahora sí, como dicen. No se presionen tanto. Cuando tengan un compromiso así. Algo sencillo. Y pues lo vamos a pegar. Igual. Le pongo muy poca agua. Nomás para que pegue la parte del medio. Miren, así. Y después de eso, voy a buscar el mejor ángulo que sea para mí, para enfrente de la galleta que quiero que luzca. Sería este. Y voy a poner lo que es el murciélago. La parte del medio. Céntrenle un poquito bien ahí. Y miren. Por eso quiso ponerlo todo color naranja para que luciera. Esto se ve así, pero le voy a dar brillo y van a ver ustedes cómo es que van a lucir estas galletitas. Simples galletas, pero muy bonitas, chicos. Y rápidos de decorar. Ahí están. Miren. Estaba así. Con araña para arriba. Ahí está. Sí o no, chicos. Bueno. Pues vamos a darle lo que es el brillo. Aquí tengo las galletas. Aquí tengo ya la plancha de vapor. Y miren nada más qué hermosura. Ahora, agarro la siguiente galleta. Nomás no se vayan a quemar. Esto es un brillo hermoso. Miren. Déjenla volteo. Ahí está. No hay que darle el vapor de más tampoco, chicos. Porque se les va a chorrear. Y ya chorreado, pues en realidad no queda muy bien. Así es de que, pues miren qué bonitas galletas. Las voy a dejar secar. Y después de esto, vamos a darle ese brillo. El que yo les he contado. Miren nada más qué bonito lucen. ¿A poco no, chicos? Les vamos a dar ese brillo de polvo. Pero hay que dejarla secar muy, pero muy bien. Miren nada más. Qué hermosura. Bueno. Vamos. Estas hermosas galletas y fácil de diseñar de Halloween. Así es de que hay que darle el brillo. Así como les comenté. Con el brillo de la Wilton, vamos a agarrar lo que es la brochita. La sacudimos. Para esto, ya les dimos el brillo con la plancha de vapor y tiene que estar completamente seca, chicos. Si está húmeda, se les va a pegar y se les va a manchar más. En el color negro se mancha mucho. Así es de que yo sí les recomiendo que sea de esa manera. Que esté completamente seca y listo. Ahora sí, vamos a ponerle. Primero le sacudimos todo lo que trae lo extra y ahora sí. Hay que ponerle bastante brillo para que luzca muy bonito. ¿Se fijan que así ya no queda manchado? Miren. Queda bien bonito, brilloso. Ojalá y les dé ahí. Miren, para que ustedes lo miren. Déjenle quito esto de aquí. Miren. Espero que les dé el brillo ahí y que ustedes lo pueden ahí apreciar. Y después de esto, vamos a hacer lo mismo con estas. Voy a ponerle los brillitos. Primero por encima para que no vayamos a ponerle mucho de un solo lado. Y ahora sigo con esta. Hago el mismo proceso. Que hermosas lucen. Más con la luz o, por ejemplo, con el sol. Lucen bien bonitas. Miren. Déjenla muevo así. A ver si pudieran apreciar ustedes un poquito el brillo ahí. Ahí está. Bueno. El chiste es este. Ahora. Después de ahí, para que luzca una galleta más bonita. Ahora para lo de Halloween. Pues siempre es bonito. Ya se la vas a poner todas juntas. O, por ejemplo, yo en esta ocasión que las voy a empaquetar individual. Aquí está mi bolsita. Estas bolsas puedes conseguir también en Walmart. O en las tiendas Michael. También puedes conseguirlas. Voy a poner mi galleta. Con mucho cuidado. Y van a ver qué bonitas lucen estas galletitas ya empaquetadas. Ahora sí. El listón puede ser combinado ya sea naranja y negro o color nada más negro o naranja. Es al gusto de cada quien. Así es de que yo voy a cortar un pedazo. Y voy a empaquetar la galleta. Ahora, si ustedes tienen lo que es esta bolsa que es un poco grande de aquí, la pueden cortar. Pero que esté a nivel que no quede chueca. Yo la voy a dejar así. Así se mira muy bonita, miren. Le voy a hacer doble. Doble nudito. Y después de esto, le voy a hacer como tipo muñito, miren. Como chinitos, diríamos por ahí. Así es de que, miren. Listo. Ahí está. Así de facilito, miren esta galleta diseñada con fondant de azúcar para este Halloween. Así de hermosa luce. Y lo mismo voy a hacer con estas que tengo aquí. Pues miren chicos, más que listas estas galletitas. Qué bonito lucen. Así empaquetadas cada una. Y pues espero que haya sido de tu agrado. Vieron qué fácil desde el principio hasta el final. Los invito a ver el video. Y nos vemos en el próximo tutorial. Estaremos trabajando ahorita todo lo que es para este mes de Halloween. Y pues no se lo pierdan. Cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo tutorial. Tutorial.